Estamos nosotros aquí con la gente y el pueblo, es parte de lo que debemos nosotros de trabajar. Estamos trabajando en el Distrito 5, tenemos 36 en Supermanzanas y tenemos 8 secciones que estamos cubriendo en toda la parte. Y vamos por el crucero, vamos a brindar la seguridad totalmente a los comerciantes que se encuentran allí y vamos a estar luchando la parte que se corresponde como derecho humano. El Distrito 5 está cubriendo 80 secciones, de hecho es el distrito más grande porque de hecho estábamos trabajando en el 7, el 7 tiene 53 secciones y este es un reto. Pero en realidad hemos trabajado y vamos a seguir trabajando. ¿Por qué querer ser diputada? Precisamente para ver el cambio, tratar de la mano a cada uno de nosotros porque nosotros somos el cambio y vamos a hacerlo. Uno por uno, tocar puertas, tratar de ver las necesidades de cada persona. Pero lo que sí necesitamos es que el pueblo se una, que el pueblo unido jamás será vencido. Eso es muy cierto, señores. Únense y vámonos con todo. Y no solo el Distrito 5. Necesito que todos los que viven en Quintana Roo se unan, vivan juntos en armonía. Tal vez saludémonos, vamos a conocer a los vecinos. No saber que se unan cuando tengan algún asalto, cuando algo esté pasando, no huyan. Quédense entre todos, ataquen. No pueden permitir que vengan otras personas de otros estados a hacer lo que quieran en Quintana Roo. ¿Y en caso de no ser electa apoyaría al que se quede en el distrito? Claro que sí. Yo deseo a todos mis compañeros que ganen el mejor. Y la verdad, yo deseo de corazón que haya un buen candidato, que haga las cosas correctas y que vayamos de la mano. No los dejemos solo tampoco. Cuando ya sea electo aquella persona, apoyarlo y que haga las cosas correctas como debe de ser. ¿Hay confianza en la transparencia de Morena? Hay transparencia totalmente. Ahorita tengo varias compañeras muy dignas en competencia, en batalla, pero pues yo le digo al creador que gane el mejor.